bienvenidos humanos y humanas a su canal matehualos en esta ocasión nos fuimos de rol por matehuala y buscamos algo diferente a un hot dog normal y qué fue lo que nos encontramos nos encontramos aquí con nuestro amigo alan garcía en los dogos estilo sonora aunque en su menú tiene pocas opciones créanme que todas vale la pena probarlos sobre todos sus toppings o complementos es un buen acompañamiento tiene la característica que él trae la salchicha de allá nos dijo verdad el pan qué tal también en la misma receta de hermosillo sonora pero ese me lo fabrican aquí la receta es exactamente la misma buenos ingredientes pan artesanal que más quieres debes probarlo sí o sí este nuevo estilo de hocho o de hot dog muy rico muy ricos están sales comete unos 34 tal vez eso nunca había probado pero está muy bueno así que vayan tiene certificado hay que ir hay que bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de gluten se consume sentado y se pasa de lado con ustedes mate walos este es su menú y si notas los precios son demasiado accesibles baratos diría yo porque puedes comer bueno bonito y barato y sobre todo con un sabor diferente nos encontramos aquí con nuestro amigo alan garcía en los dogos estilo sonora aquí nos está preparando uno el chilidogo el chilidogo para el blast in muy rico eh muy bueno tiene la característica que él trae la salchicha de allá nos dijo verdad desde hermosillo sonora así es el pan que tal también es la misma receta de hermosillo sonora pero ese me lo fabrican aquí pero la receta es exactamente la misma y créanme que tiene un saborcito particular nos podrá preparar otro doble y uno jumbo por favor sí claro que sí chequen que no es la salchicha común que les venden así que eso le da todavía un plus a este sabor de los dogos se los estoy recomendando demasiado ya llevamos 10 Alan hablemos un poco del negocio cuando empezó con esto de los dogos a principios de diciembre y qué tal cómo va matehuala recibió bien este estilo de hot dogs o si así es este la gente ha estado pidiendo mucho y regresa tengo clientes ya a pesar de que tengo poco tiempo tengo clientes ya muy frecuente nos decía que el estilo de allá de sonora es diferente a los hot dogs tradicional que encontramos aquí sí es correcto aquí es más el uso de medianoches de marca y lo que acaso que puede cambiar es que le ponen carnes a lo que se le llama 8 pero este es diferente porque el pan es artesanal y la salchicha pues es la de hermosillas ahorita nos preparó algunos y noté la particularidad que le prepara con lechuga y eso como que no se propone aquí a los que preparamos verdad sí 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 claro un poquito diferente aquí es más común que sea el pan común con nada más cebolla y cacho y los matehuales le han aceptado este estilo si es correcto si les ha gustado si se ha buscado bastante este es el doble gracias lo vamos a checar para todos aquí te dejo unas imágenes de cómo preparamos nuestros dogos pero tú los puedes preparar como quieras hay diferentes complementos o toppings que tú le puedes poner desde papas como rufles hay guacamole aunque la base de la preparación es con mayonesa tú le puedes agregar un poquito más de mayonesa le puedes agregar mostaza le puedes agregar katsu o si no te gusta lo puedes pedir como tú quieras si les gusta probar algo distinto les recomiendo este topping o este complemento para su hot dog es pepino con crema y sabe delicioso si o si si van deben de ponerle estos hot dog a su hocho a su dogo estilo sonora creo que una persona de buen comer como yo dragón de profesión con unos dos o tres hot dogs quedaría allí una persona que coma normal yo creo que con uno o uno y medio tendría cabe mencionar un detalle que nos pasó fue que no hay lugar para sentarse allí así que este dogo lo tienes que disfrutar o parado o para llevar pero eso no le quita el sabor que tiene ya estás grabando una dos ya Sebastián que tal estuvieron los dogos estilo sonora estaba muy bueno ese sabor a ver veo otra vez otra vez las que tal te parecieron los dogos estilo sonora pues mira muy buenos el pan diferente a lo normal aquí de matehualda a lo comercial pues si le dice que trae su propia receta de sonora como dices a lo mejor por la salchicha como que no daba mucho que desear pero todo lo que le pone su receta secreta está muy bueno eh muy buen precio muy llenadores muy recomendables los toppings que tal muy rico eh muy ricos están el de que? sobre todo el de pepino pepino? pues ese y el de champiñol está muy bueno el champiñol está muy rico está muy bueno recomendados amigos recomendados Sebastián que opinas los dogos estilo sonora? pues al principio me parecieron que pues eran igual a los demás pensé que iban a tener los mismos a estar medio normalones lo mismo que que todos los demás en los establecimientos pero no al probarlo si un sabor estaban muy buenos y el me llaman lo de pepino topping topping de pepino ah estaba muy bueno le daba un aire diferente ah? si la salchicha también la salchicha muy buena aunque está un poco pequeña pero como es este traída de allá dijo de sonora de sonora está muy buena lo recomiendas Sebastián? si 10 de 10 y el precio? precio cuánto? 45 verdad? 45 35 el mas barra? el mas caro era 45 si el jumbo el de 45 pues yo me comí el doble y si muy bueno yo me comí todos un buen precio para ok entonces recomendable 10 de 10 10 de 10 100 de 100 muy buenos dos la verdad este el pan es el pan se supone que es una receta que se lo hacen a la medida del señor así que está muy rico el pan artesanal es artesanal la salchicha se supone que también es traída ya así que se le cambió el sabor y los toppings primera vez que pruebo era pepino con crema si crema? si y champiñones en el dogo está muy rico la verdad muy recomendables este el precio es muy muy accesible sales comiendo unos 3 4 y el ambiente muy muy buena onda el señor muy buen platicador y los dojos también tenían lechuga entonces tal vez eso nunca lo habían probado pero está muy bueno así que vayan tiene certificado iKIR 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 recuerda que esta es mi opinión solo falta la pena que 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 Gracias por ver el video.